Buenas. Hoy les hablaré de Ereshkigal. Información biográfica, marital, soltera. Ocupación, reina. Afiliación, mundo oscuro, esta asociación con teutates. Parientes, Ishtar, hermana menor, Ki, hermano menor. Estado, viva. Características, especies, demonio, sucubo. Género, femenino. Color de ojos, naranja. Color de pelo. Verde. Otra información. Artista. Aullido rabioso. Ereshkigal es una poderosa sucubo temida tanto por Ishtar como por Ambrose. Personalidad. Ishtar la describe como la peor clase de mujer, más terrible que ella misma. Ereshkigal ve a los humanos como seres inferiores y es arrogante incluso para los estándares demoníacos. Ella es dominante, y sus incubos o sucubos de Hades son profundamente leales. Ereshkigal se aburre fácilmente y atacará a aquellos que la aburrieron incluso si son aliados. Aunque liberada por teutates y en asociación, se ve a sí misma muy por encima de un ser roto como él y está dispuesta a matarlo en el acto. Ereshkigal desea vengarse del Botanbrose e Ishtar, pero le preocupa un poco que un heredero del antiguo rey Incubus Kamadeva pueda sellarla una vez más. A Ereshkigal parece no gustarle Bismarck, Bloodlord y Marjana. Apariencia. Ella tiene cabello largo verde y ojos anaranjados. Historia. La antigua reina de los Incubus y Sucubus uno de los nueve nobles. Un enemigo de la tribu actual Sucubus e Incubus bajo Ishtar y Ambrose en la línea de tiempo de RPGX temida por su poder y maldad no solo por su tribu sino por otras tribus demoníacas. Fue sellada por su propia hermana Ishtar y el rey de la facción Incubus, Kamadeva, ya que se consideraba que tenía hambre de poder. Permaneció sellada en el mundo de ninguno, hasta que Kandeva murió y Teutates la abrió muchos años después. Su regreso detuvo la guerra de sucesión de los demonios lastivos. Desde entonces, Ereshkigal y Teutates planearon matar a Edwin Black con la ayuda de Task Force G, lo que fracasó hasta el momento. Otro plan era obtener acceso a Orichalcum, un recurso utilizado en armas mágicas en el mundo oscuro, Ereshkigal envió a Hades Lilins y un comandante para lavarle el cerebro a Repita Richster. Repita es hija de una poderosa familia de demonios que posee la mayor parte de Orichalcum. Sin embargo, gracias a Fuma Saika que fue enviado para apoyar a la facción Ishtar de Ambrose, este plan fracasó. Actualmente, los Taimanin están dispuestos a cooperar con la facción Incubus de Ishtar de Ambrose en su lucha contra Ereshkigal, para obtener información de Phantom Witch, un Taimanin que se unió a su facción y también se opone a Ereshkigal. Ereshkigal y Teutates tienen una estrecha asociación que ella dejó en claro que terminará con su muerte una vez que ella se convierta en la verdadera reina del mundo demoníaco. A su vez, Teutates advirtió a Ereshkigal que si subestimaba a la heredera de Kamadeva, Lilin, sería sellada nuevamente y esta vez, se convertiría en parte de los muertos vivientes al igual que su Hades Incubus y Sucubus. Actualmente gobierna un castillo en ruinas, en un lugar llamado Yomi, inframundo, poderes y habilidades. Arma principal. Bastón de serpiente. Magia. Sueño mágico. Trivialidades. El nombre de una diosa de la tierra y el inframundo. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.